En las navidades yo voy a gozar, juntos con mi gente voy a celebrar En las navidades yo voy a gozar, juntos con mi gente voy a celebrar Un traguito, un traguito, un traguito, un traguito en navidades yo le voy a dar Un traguito, un traguito, un traguito, un traguito en navidades yo le voy a dar ¡Felicidades! Este es el tema de gira y promoción se llama Por ti no quiero sufrir atención mi gente nunca grite por nadie grite por ti quiérete tú más que a esa otra persona es que no quiero sufrir ya no quiero llorar por más que yo te quiera por más que yo te ame Lorenzo Mikey se ama mucho más ¡Felagia reach! 10 11 11 12 16 Or